Man Ray, el autor de Luz en la oscuridad, nos cautiva con su historia y vivencias personales muy difíciles de abordar desde la temprana edad de 15 años. A través de sus cuentos y recuerdos, transcritos en un diario ocultado durante mucho tiempo, logra transmitirnos un mensaje de esperanza. Nunca perder la fe de que un día todo pueda cambiar a mejor. El protagonista, tras recibir un desafortunado golpe en la cabeza, se ve obligado a estar confiado en una silla de ruedas. A partir de ese fatídico día, nos confiesa cómo ha sido su vida desde los días en la UBI hasta los actuales. La rehabilitación, el malestar físico y mental y el sostén incondicionado de su madre. Él mismo nos relata lo fundamental que es el apoyo de la familia en situaciones duras como esta. Sin embargo, en dicha obra, nos muestra también el otro lado de la moneda, esa parte poco contada, cuando la familia te da la espalda y no cumple tus expectativas en los momentos de necesidad, contando únicamente con su madre. Aquí la protagonista es ella, su apoyo y amor ilimitado, a pesar de sufrir ella misma con él. Maltratos psicológicos por parte de su hija. La sustentará y le ayudaría a encontrar esa luz eclipsada por las innumerables situaciones de frustración, cansancio, agobio y susto, en que se encuentra involucrado y ante las que no se puede reaccionar. El constante apoyo moral y físico de su madre, amiga y mentora le permitirán apreciar las pequeñas cosas a pesar de los golpes grandes y pequeños que la vida le ha lanzado y recomponerse.